ah bueno pero no todo es miel sobre hojuelas también tenemos un aviso que darles muy lamentable muy lamentable que en serio me estaba doliendo el alma me está doliendo el alma porque creo que nunca me había pasado en estos tantos años que tenemos haciendo vídeos nunca me había pasado hola hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo otra vez aquí en el canal hernanditos los saluda pero más bien el burro se encuentra el último lo saluda la niña mi pura chita pues sí nuevamente rumbo a la casa de mis suegros después de unos tiempos de que íbamos veníamos y unos tiempos muy importantes porque estelita se fogueo en lo que es la manejada se fogueo porque tuvo que venir sola la carga hacen dar al burro dicen por ahí y por la necesidad tuvo que hacer que viniera algunas ocasiones sola y pues aprendió mucho manejar ahora sí ya puedo dormir como un bebé aquí sin preocupación de que no pasa nada muchas gracias por visitar por qué pues porque ustedes ya les conté en vídeos pasados donde estuve donde anduve pero nada más unos días y aquí andamos otra vez rumbo para allá y pues ahora sí como les digo ella se movió bien bien hasta viniste con tu hermana la verdad sí me trae fue por mi hermana la que bueno por lavarte y pues también me la traje para acá y la fili francesita que dijo yo también voy pues vamos mi amor estuve disfrutando de algunos días y pues bueno pues ya así pasan los días por allá con mis abuelitos y los días pasan pasan y no se detienen aquí la niña la aguda y igualmente uno que agosticidad les decía que antes me preocupa un poquito cuando venía manejando de que se fuera a salir el camino entonces yo venía venir así como medio dormido y me despertaba porque ya vivas ya se va a salir no pero no se va a salir más bien era como algo porque todavía sentía que no podía manejar bien el alumno supera al maestro en todo por ejemplo aquí para la rebasada y qué tal está bien está bien y publicita bien 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 la yo creo que bueno me da mucho gusto y pues yo sé que mucha gente también le gusta que tenga hacerse esos ánimos y esa visión y esas fuerzas y todo todo el empuje para que puedas manejar muchas cosas más todos ustedes mi querida familia confiaron en mí y yo no podía decepcionarles entonces ya he visitado en algunas ocasiones a mis papás y es algo bonito porque ya pues en el momento que decides o por alguna necesidad como se está mencionando pues ya puede doer sí ya no es nada corto como unas seis horas aproximadamente de de caminar nada más solamente pero bueno así está mientras la niña light por ahí ve unas películas verdad luego hace unos dibujitos por ahí sí ahorita vimos eso en latín no sé si la pantalla se ve de frente o se ve al revés depende ah bueno pero no todo es miel sobre hojuelas también tenemos un aviso que darles muy lamentable muy lamentable que en serio me está doliendo el alma me está doliendo el alma porque creo que nunca había pasado en estos tantos años que tenemos haciendo vídeos nunca me había pasado y en serio todavía me lamento porque yo sé que también muchos de ustedes estaban esperando este momento tan bonito tan hermoso y en serio que lo quería compartir con ustedes es de lo que es el día de reyes la entrega de regalos y lo que es mi cumpleaños que este ni la niña light sabe yo creo que no me ha escuchado no me ha escuchado pero si perdí todos los archivos de vídeos de esos dos ay no puede ser en serio no saben cuánto me dolió traté de recuperarlos pero bueno hace poquito cambié un poquito la forma de grabar porque ahorita estoy utilizando un celular porque tiene más estabilización igual tiene funciones en 4k y cosas así entonces me estaba dando lata me estaba dando lata en lo que es este la cara de espanto este contrasta no contrasta está como a la par de este sentimiento bueno en total que entonces está tiene mejor estabilización es más ligero entonces por eso he estado utilizando he probado algunos micrófonos traje unos de esta vez que estuve en eeuu pero me estaba fallando el celular porque de hecho también ya lo compré me estaba fallando fallando y dije bueno una opción es ponerlo de fábrica y yo acababa de grabar esos vídeos en serio no me acordaba no me acordaba de esos vídeos los tenía ahí y me acordé otras cosas respaldé otras y no respalde eso yo pensé que le pasé dos no a uno al editor cochito y el otro lo edité yo y son los que se salvaron los que vieron y en esos casi estamos diciendo o espérense al siguiente vídeo que va a ser lo del cumpleaños y lo del día de reyes pero no pues yo ya no lo tengo una disculpa en serio está bien bonito los niños cantando en frente del pastel no saben qué bonito se siente me sentí casi como un niño porque en serio todos los más chiquitos estaban adelante cantando sí estaban cantando estaba hermoso ese vídeo la verdad estaban bien bonito y yo me estaba sintiendo bien bonito que estuvieran ahí los niños cantando estaban hasta gritando de la emoción del canto y yo dije ay pues qué pasó y es que nada más yo estaba grabando verdad entonces por ahí hay unas escenas ahorita se los voy a poner es la única escena que alcanzamos a rescatar porque no sé si tú lo grabaste le había pedido a la mañana del pastel que me grabara cuando te entregara los regalos y y Una, otra, 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 un linda, morita. L ¡El Capitán América! ¡El Capitán América! Pero bueno, ese bonito, hermoso momento quedó plasmado, quedó ahí. Pues los demás ya no, me hubiera encantado. Pero también, como yo sé que muchos lo estaban esperando, pues lo quise compartir con ustedes. Nos quise avisar y bueno, pues llevamos rumbo nuevamente para allá. Para seguir grabando, seguir con lo que es la fiesta de la presentación de la mini Francisita. Y más cosas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a seguir nuestro camino. Vamos a ver que eso nos atraviesa. ¿Cómo? Pues nosotros vamos a comer estos. Niño envuelto. Niño envuelto. Que, por cierto, la niña la dijo, voy a comprar dos paquetes. Dice, ¿tanto comes ya, hija? ¿Tanto comes, Samuel? ¿Sí? ¿Tanto? ¿Sí, sí, sí, sí? ¡Ay, a poco! Ya sé que... De mucho comer, de mucho comer. No, es que bueno, porque antes le batallamos mucho, ¿verdad? Sí, muchísimo. Era como que come, come, pero no, no comía. Llega una etapa en que no, no pide nada. Pero también llega en que es seguidito. Como cinco comidas al día, pide. Entonces, pues, qué bueno que ya entré en la etapa. Digo, por lo menos para que no se desnutra, ¿verdad? Nuestra hija. Y ya está comiendo un poquito más. Porque me acuerdo que antes, antes, guardaba la carne aquí. Cuando no le gustaba la carne, parecía hamster. Cachetito. Todo se lo quedaban los cachetes. Y uno así, come. Y todo. Y ella, ya me comí y la bolonona aquí. Ya me lo puedo decir. Pues ahí está. Los cachetes que están haciendo ahí. Y así. Pero no, al final terminábamos tirando. Pero bueno, pues así. Así yo creo que son las anécdotas con los niños. Y muchas más. Pero bueno, este, entonces es eso. Un agüita también de coco. Así algo rápido porque, este, a veces no hay tiempo de preparar comida. Por otro lado. Ah, también el vicio, ¿verdad? El vicio por aquí. Ah, pero claro que sí. Ahorita, un ratito más, vamos a cambiar. Voy a comer yo primero. Y después le vamos a dar el lugar aquí de copiloto a mi purechita. Para que pueda comer y pueda rápido volver a ponerse acá. Si me da sueño a mí. No, bueno, ¿quién sabe? No sé. A lo mejor ya soy versión mejorada. Uy, sí. Este 2024. Ay, qué bonita sonrisa. No, voy a grabarlo. Voy a grabarlo y lo voy a exhibir en la página de purechita. Consciente esta familia. Van a ver a ver si es cierto. Lo voy a grabar. Mira qué bonita sonrisa. Ah, no. Esa no. Esta sonrisa. Que estoy viendo. Y allá, como... Ya mejor se acostó, dice. Pero bueno. Entonces, sigamos el camino. Sí. Sí. Pues ya llevamos apenas dos horas de camino. Estamos todavía en Jalisco. Estamos por donde está Mazamitla. Ya estamos por llegar. A su izquierda la Guardia Nacional. Nosotros vamos a ir para acá porque decía Estelita, no trajeron chuches ahora. Dijimos, no, nada más pura comida. Entonces, aquí me acuerdo que iba a haber unos esquites. Unos esquites que una señora vende por acá. Porque las señoras de la otra glorieta que hemos comprado, no están. Entonces, pues vamos para acá. A ver si está. Y... Sí. Ahí está. Entonces, vamos a estacionarnos para acá. Pues no ha pasado mucho desde que empezamos a comprar ahorita los esquites. Y que también... La Maruchat. Sí. Fíjate que tenía rato que no probaba esto. Yo. Yo en la persona. ¿No? Bueno. Ya había pasado mucho de moda. La línea me pedía, pero... ¿Ya había pasado de moda? Me decía, pero no se me antojaba. Ah, mira. Bueno, pues... Nosotros estamos casi a punto de pasar a Michoacán. Ahora sí. Quería cuidar la línea. ¿Por qué? No. Si la cuidaba muy bien. Se ve muy bien mi purgachita. Se ve hermosa. Preciosa. Me estás grabando. Me estás grabando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, sí, la verdad. Es un gran esfuerzo que hizo. Y se ve espectacular. Mira. La sonrojé. No, la niña no entiende, yo creo. Ya está. No, la niña no entiende, yo creo. La niña like. Jajaja. 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 Pásenle, pásenle aquí. Pásenle. Vean este hermoso paisaje que ya se está metiendo el sol. Se ve muy bonito. Seguimos en camino. Ya nos paramos al baño. Nos paramos a los esquites. Nos paramos a la comida. Nos paramos a la gasolina. Nos paramos. Entonces, vamos a llegar a media manchilla, creo. Nuestro típico y tradicional viaje al pueblo. Nos paramos. 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 Seguimos y seguimos en el camino, todavía no llegamos, nos queda todavía como una hora, 20 minutos, más o menos. Seguimos todavía en el camino y pues en realidad no hay muchas cosas que grabar ahorita, porque nada más nos estamos dedicando ya a irnos de derecho, pues, directo. Y luego pues ya es de noche, ya muchos lugares ya se ven solos, la verdad. Sobre la carretera, pues no está muy abierto todo, a veces sí, porque pasamos por medio de un pueblo, o por la ciudad, y sí, y sí, pues, alcanzamos algo. Pero ahorita, prácticamente, pues, es todo lo que podemos como platicar un poquito, eso que les estaba contando del aviso. ¿Por qué se borró? De modo tan bonito que estaba. Pero bueno, para otro año. Para otro año. Tenemos que esperar este año, primeramente a Dios, si lleguemos, estaremos grabando todavía esos momentos que queden plasmados, porque pues, nada más, una vez cumplimos años. Entonces, pues, mi Hernandito llega a su 15 primavera, y pues se nos perdieron los videos. Por ejemplo, algo que podemos rescatar este video, de las veces que te has venido manejando, Ah, es como alguna anécdota que quieras contar, algo que de repente haya pasado acá, ah, mira, vamos a hacer esto. Encontraba vacas tiradas. O sea, muertas. O sea, muertas. Muertas, ajá. Pues yo me imagino que cuando algo en carro se golpeaban, tirados. Y luego, cuando veníamos de regreso, aún seguía la vaca ahí, tirado. Entonces, yo siento que esa carne ya no sirve, por eso no lo puedo. No, bueno, ya quizá cuantos días. Por los golpes que recibe la carne, yo creo, ¿no? Bueno, no, no, no. Más bien, cuando la golpean, en ese rato sí pueden destazarla. Porque una vez así vi que estaba la vaca ahí y como que la acababan de matar y ya estaban llevando partes de la vaca. Claro que no, pero era un tremendo toro, 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 toro. Eso, tirado por ahí, ahí pues en la media carretera. Entonces, pues, tristemente, pues pobre vaca, ¿ah? Tanto la vaca como el carro. ¿Vaca o toro? Bueno, no sé, no es lo mismo, toro. Sí se veía que era un toro. Bueno. Porque estaba enorme, grande, gordote. Ajá, bueno. Entonces, eso no me había tocado aquí, pero bueno, la tengo ahí. Sí, y luego, ¿qué más? Que, ah, no, pero lo del conejito era con nosotros, ¿no? Que se nos había cruzado un conejito y te asusté porque grité, ¡ay, el conejito! Y Hernanditos me dijo, ¿por qué me asustas? Sí, porque venía dormido. Ah, no, sí. Precisamente fue por aquí, casi. No, fue en la... Antes yendo a Cheranástico, ¿no? Pues algo así, pero... Le dije, ¡ay, el conejito! Sácame esto, ya no voy a dormir. No, pues es que está durmiendo. ¡Ay! Y sí, pues no puedo delatarlo, no pude grabar, no sé, durmió. Sí viene manejando ya desde que me quitó el carro. No me quiere soltar porque dice, no, porque es de noche. Pero sí, es, es de noche, no sé. Y luego está bostezando y le digo, estoy más segura manejando yo que tú, que yo casi te vienes durmiendo que contigo. Pero todo y todo y todo y todo y todo. Sí, todo y todo y todo bien. Y bueno, pues solamente era eso, lo que tenemos que informarles, platicarles un poquito, aparte de una que está con ustedes. Y entonces vamos a llegar, ya vamos a grabar el próximo video y ya lo verán. Sí. Y si no escucharon a la niña, ¿verdad? Ya sucumbió. Ella ya está bien dormidita, se le entiende porque pues toda la semana a las 6, 15 de la mañana la levanto para arreglarla y llevarla a la escuela. Bueno, entonces es lo que queremos finalizar. Con eso queríamos finalizar porque luego dijeron, oye, pues ¿dónde la tiraron por ahí? Pues abandonaron a la niña, pero no, mi chaparrita hermosa viene con nosotros bien dormidita, roncando como no, que aquí se aparecerá. No sé. Bueno, mi querida familia, diviértense y que les guste este video a todos ustedes. Vámonos porque tenemos que llegar. Adiós. Bye, bye. Adiós.